La noticia del día se producía exactamente hace veinticuatro horas en estos mismos micrófonos cuando revelamos el documento que envió el Presidente de la República a nuestra señora Procuradora. Las reacciones no se han hecho esperar. La propia Procuradora respondió, yo diría en tono mayor, respetuosa, pero en tono mayor, en un foro académico. Miremos los titulares, comenzando por el de la W. Pero el tiempo hoy, en su primera página, dice Presidente choca con la Procuradora por negarse a aplicarle suspensión a un alcalde. La democracia se respeta, gústenos o no. Cabello a Petro, este es el nuevo siglo. Petro contra Cabello, es el diario El Espectador. ¿Qué dice el titular del País América y de la W, Juan Pablo? Pues el País América, Julio, titula, Gustavo Petro y Margarita Cabello se pelean el puesto de superhéroes de la democracia. Es la noticia con la que abre hoy el diario El País América. Y la W, pues con la reacción de ayer del presidente Gustavo Petro a la respuesta de la Procuradora. Dice el titular en WRadio.com.co. Yo no voy a desacatar sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, afirma Gustavo Petro. Hablamos ayer con un académico experto en el tema, el profesor Misael, pero la gente que va en este momento en un taxi, en un transmilenio, que está en su casa preparando el desayuno, no entiende cómo pueden estrellarse el presidente y la Procuradora. Por eso es un placer saludarla a esta hora. Es, por supuesto, la protagonista de la noticia del día. Señora Procuradora Margarita Cabello, bienvenida a la W y muy buenos días. Gracias, Julio. Buenos días a ti y a tu equipo de trabajo. Como siempre, es usted muy amable. Señora Procuradora, ¿qué pasa si esto sigue así, como acaba de escuchar usted la reacción del presidente? Es decir, Procuradora, si el presidente no acata el mandato de esa medida de destitución cautelar del alcalde de Río H. ¿Ahí qué pasa? Julio, sí. Lo primero es que la Procuraduría General de la Nación, como órgano de control, es un órgano totalmente autónomo e independiente dentro del país. Lógicamente, el órgano de control tiene que estar independiente del órgano que vigila o que controla, que es el Ejecutivo y todos los servidores públicos. La orden de suspensión provisional contra el alcalde está cumpliéndose y tiene que cumplirse. Eso es fundamental porque es expedida por la Procuraduría y en eso, lo digo de una vez, que no se equivoque al alcalde de Río Hacha al hablar ayer de que se va a reintegrar al cargo. Él continúa suspendido por la Procuraduría, ya fue notificado por la prórroga y él podría exponer seriamente su responsabilidad penal y aún disciplinaria y se reincorpora al cargo. La situación diferente, diferente al proceso disciplinario con la orden de suspensión que está vigente, que es autónoma nuestra y debe cumplirse, es la solicitud al señor presidente de la República para que encargue al reemplazo del alcalde suspendido. ¿Correcto? Y eso es lo que el presidente de la República dice que no va a hacer por cuanto que él aplica lo que llama en esa carta, una carta que él me envió directamente a mí, no a la Procuradora Delegada que diga el caso, que no va a cumplirla porque él acata la orden de la sentencia de la Corte Interamericana y no acata el ordenamiento jurídico colombiano en la decisión de la Corte Constitucional que ya estudió la aplicabilidad de la sentencia de la Corte Interamericana en Colombia y determinó que se aplicaba, que había una interpretación armónica y sistemática, pero que la estructura de Colombia no permitía entregarle la responsabilidad de investigaciones disciplinarias a un juez penal. Ahí hay, y termino con esto, otras opciones para la situación del encargo del alcalde en Río Guaya, porque el presidente no ha querido cumplir desde hace dos meses y medio esa orden. Lo que pasa es que nosotros en el ánimo y control armónico entre los poderes, como lo dice el 113 Constitucional, hemos manejado respetuosamente la situación hasta ayer, que ya el presidente salió a los medios a decir que la desacataba, pero hay medidas para que la Procuraduría pueda seguir cumpliendo su función. Procuradora, la explicación pues ni más faltaba, su punto de vista, esto de la convencionalidad, lo que el presidente aplica es el propio caso de él, todo eso más o menos lo entendemos los que no somos abogados, pero vuelvo a la pregunta, y el presidente dice, no, no acato el mandato de la Procuradora, ¿ahí qué pasa? ¿Quién resuelve ese lío? El presidente, en primer lugar, está mandando un mensaje gravísimo para la institucionalidad del país. Es primera vez en toda la historia del país a partir de la Constitución del 91 en que un presidente dice que no acata una decisión de un órgano judicial, que es autónomo independiente y todo el país tiene que acatarlo, y se va a acatar una decisión de la Corte Interamericana que ya fue interpretada, estudiada mediante la demanda que se hizo contra la ley disciplinaria y la Corte Constitucional, que es el máximo órgano en un Estado de Derecho colombiano, ya le dijo al país cómo debería interpretarse y aplicarse la sentencia de la Corte Interamericana. Y en esa decisión dijo claramente que la Procuraduría tenía que seguir ejerciendo su función constituyente y constitucional de investigar y sancionar a los funcionarios electos popularmente, y le agregó que debía ser ratificada o estudiada completamente con el Consejo de Estado. Si el presidente no acata la orden de la Corte Constitucional, es un tema de responsabilidad del presidente y de visión hasta el ciudadano común, y lo digo de una manera mucho más clara. ¿Qué puede pensar el ciudadano común si su presidente de la República, la máxima autoridad, está manifestando que no acata el ordenamiento jurídico colombiano y que no respeta la rama judicial? El choque no es conmigo, el choque no es conmigo, yo estoy acatando la decisión de la Corte Constitucional, y acatándola tengo que sancionar las actuaciones de los electos popularmente que incumplen normas disciplinarias distintas a las penales, indudablemente. Ahora bien, el presidente dice no voy a nombrar el reemplazo, lo está diciendo, y ya en Rihuahua, en virtud de que el presidente ha desacatado una orden de la rama judicial, no mía, yo estoy cumpliendo la decisión de la Corte Constitucional, ya buscaron otros métodos y el secretario de gobierno, el alcalde de Rihuahua, está encargado hoy como alcalde. Sí, procuradora, justamente vamos a hablar del alcalde de Rihuahua encargado. Supimos aquí en la W Radio que el gobierno nacional le hizo una consulta al Consejo de Estado para saber si podía o debía poner un alcalde encargado. ¿A usted ya le respondieron o sabe si ya hay respuesta y en qué sentido? Sí, buenos días, Naydú. Sí, cuando nosotros le solicitamos al gobierno, al señor presidente, aclaro, una solicitud en ese trabajo armónico que siempre hemos hecho, porque no teníamos de pronto por qué solicitárselo. La suspensión se cumple y en Rihuahua verán cómo llenan el cargo mientras está suspendido el alcalde correspondiente. Ese es otro problema, ese es el problema del gobierno y del alcalde de Rihuahua. Pero entonces, una de las razones, cuando nosotros a esa colaboración armónica le pedimos al presidente de la República que encargara a quien iba a ejercer como alcalde de Rihuahua mientras estaba suspendido el titular, nos contestó el Ministerio del Interior que no cumplían con esa solicitud de la Procuraduría hasta tanto no les dieran la respuesta a una consulta ante el Consejo de Estado. Esas consultas son de carácter reservado y nosotros no sabemos qué pasó con la... Sabemos que la respuesta se dio porque a nosotros nos informó el Ministerio del Interior lo que estaba ocurriendo. No sabemos en qué sentido fue la respuesta y sería bueno que al país completo, que el país supiera cuál fue el resultado de esta consulta, qué fue lo que le dijo al señor presidente de la República del Consejo de Estado en su sala de consulta frente a esa petición que le hizo. No la conocemos, pero yo creo que se merece Colombia que esa respuesta sea pública y la conozcamos todos. Eso en cuanto a la consulta, señora Procuradora, pero ¿hasta dónde usted, por ejemplo, podría acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o a la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos para que con base en este caso particular también le den luces al país y nos definan finalmente cuál es el alcance de ese fallo sobre el cual el presidente pues anuncia esa posición suya respecto a la ascensión del alcalde de Río Hacha? ¿Eso usted lo ve viable, Procuradora? Juan Pablo, sí, dos cosas acá. Una es que yo estoy acatando el ordenamiento jurídico colombiano ya y quiero reiterar eso para que la gente lo entienda. En Colombia, en Colombia, la última palabra en temas jurídicos lo tiene la rama judicial a través de la Corte Constitucional. Ya la Corte Constitucional resolvió la discusión y la manera de aplicar la sentencia de la Corte Interamericana. Eso es muy importante. En un país democrático y en un Estado Social de Derecho como el nuestro lo que diga la Corte Constitucional en un estudio de constitucionalidad sobre la aplicación de la sentencia de la Corte Interamericana tiene que cumplirlo el país entero porque si no rompemos el Estado de Derecho. Ya la Corte Constitucional se pronunció y por eso yo estoy acatando la orden de la Corte Constitucional que me dice señora Procuradora, usted es competente porque así lo dijo la Asamblea Nacional Constituyente y así lo dijo la Corte Constitucional y ellos están avalando en esta historia constitucional de Colombia hágame el favor si procuraduría ejerza la razón por la cual usted existe y si hay infracciones de los funcionarios electos popularmente abren la investigación y ahí si hay razón para sancionar las sanciones pero no se ejecuta su sanción hasta que el Consejo de Estado no la defina. ¿Correcto? Yo solo estoy acatando, yo no estoy en choque con nadie yo tengo que respetar la institucionalidad colombiana. Dos, la Corte Interamericana no es un cuerpo constructivo para resolver casos particulares eso no le corresponde a la Corte Interamericana ellos son, toman decisiones de acuerdo a las denuncias que plantean ante la Comisión y la Comisión las lleva después de un estudio a la Corte Interamericana creo en mi respetuoso criterio y ahí lo digo, ahí tiene mi criterio personal que consulta sobre casos particulares no son competencia de la Corte Interamericana esa sería mi respuesta en ese específico orden Señora Procuradora, pero quedo un poco confundido ¿qué va a suceder en las próximas elecciones locales de octubre? porque si el Jefe de Estado que es el Presidente de la República dice que usted no puede limitar derechos políticos entonces, ¿qué va a pasar con las personas que han sido sancionadas por usted o por la Procuraduría y no por un juez? ¿esas personas van a poder aspirar o no van a poder aspirar? Sí, Lucas, buenos días en primer lugar, es importante que sepan algo y lo voy a decir de una manera clara la Carta del Presidente no tiene ninguna facultad para revocar, anular o quitar efectos a una decisión de la Procuraduría General de la Nación y mi preocupación, por eso lo dije ayer es que si es un Presidente de la República que está mandando ese mal mensaje ya que le queda a los otros funcionarios públicos del país que van a ir a respetar el ordenamiento jurídico colombiano y el mensaje es tan peligroso para la institucionalidad y para el Estado de Derecho que ya, por ejemplo, ayer el mismo alcalde de Río Valle ha suspendido mandó a decirse en un video que se iba a reincorporar al cargo porque la Carta del Presidente decía que no había que respetar las decisiones de la rama judicial en tierra autónoma e intendiente que tiene que respetarse él tampoco iba a respetar la decisión de la Procuraduría lo que está generando un caos institucional un desgobierno y no es posible que quien debe dar ejemplo de respeto por la democracia colombiana está generando el caos en un momento tan grave como es la preocupación electoral y eso una Carta reducida dos días antes de que se cierren las inscripciones eso va está generando una desinstitucionalización y ese caos al que me refiero en donde ya muchísimos electos popularmente quieren que no se les aplique la sanción o que no se les tenga en cuenta la sanción por corrupción que se les hizo hace unos años y quieren inscribirse como candidatos electorales esa es la gravedad de la situación y lo que me motivó a romper ese trabajo armónico y evitar los escándalos porque a la Procuraduría le interesa trabajar contra las confrontaciones nunca me han gustado pero ya me tocó porque ya esto no solo fue una carta que desacato a un ordenamiento júdico colombiano y a la rama judicial el choque no es conmigo es con la rama judicial nuevamente y genera un mal ejemplo para el resto de funcionarios del país eso es lo grave pero procuradora a la decisión de suspender al alcalde de Riohacha no necesitaba el visto bueno del consejo de estado para atender la orden de la corte constitucional no 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 la rama judicial es un orden del gobierno son los tres órganos del gobierno y la procuraduría es un órgano autónomo independiente a la par de los órganos del gobierno totalmente independientes esa es una medida de suspensión provisional que acrado ni siquiera fue estudiada o discutida por la sentencia de la corte interamericana la suspensión provisional contra el alcalde nace como medida preventiva en el proceso que se está iniciando disciplinario y es una suspensión que se hace y esto es bueno que lo sepan en favor de la comunidad de Riohacha para proteger el patrimonio público de Riohacha para proteger los derechos fundamentales de la ciudadanía porque se está haciendo una investigación disciplinaria frente a unos presuntos actos indebidos en una licitación pública cuyo objeto era contratar un operador para la financiación y operación del acueducto de la red de acueductos en donde se le hicieron unas anotaciones al alcalde en su momento porque había que hacer esa licitación siguiendo unas reglas específicas de la corte constitucional frente a la situación de Riohacha y por eso se suspendió protegiendo a la ciudadanía de Riohacha para que no vaya a llevarse a cabo o por la situación presuntamente porque apenas estamos en investigación de unas actuaciones indebidas del alcalde de Riohacha pero señora procuradora hay quienes piensan que usted ha debido someter al consejo de estado esta solicitud de suspensión usted dice que no entonces quienes piensan que usted no sometió al consejo de estado su solicitud de suspensión estaría usted desacatando a la corte constitucional no puede directamente restringir derechos políticos y eso es lo que está pasando dicen sus contradictores si fuera así si usted se hubiera asaltado al consejo de estado estaría desbordando la constitución julio lo que dijo la 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 decisión de la corte constitucional que estudió la viabilidad en colombia de la sentencia de la corte interamericana esa es lo que decidió la corte constitucional sobre la constitucionalidad de la sentencia de la corte interamericana correcto la última palabra la tiene la corte constitucional en un estado de derecho no la corte interamericana eso que quede bien claro dos lo que dice la sentencia de la corte constitucional es que la procuraduría investiga y sanciona a los funcionarios de elección popular y cuando salga la decisión definitiva de sanción se envía al consejo de estado y el consejo de estado hace un estudio completo de verificación de si la actuación disciplinaria de la procuraduría fue adecuada y si lo considera adecuado ordena la institución correspondiente o que se aplique la sanción aquí estamos en presencia de una medida cautelar de un proceso disciplinario que apenas empieza y por qué cautelar casualmente porque se consideró bajo las reglas que existen en Colombia en los procesos disciplinarios que mantener al alcalde de Rihuacia mientras se hace la investigación era peligroso porque podría haber reincidencia y afectación a la investigación por parte de este alcalde por lo delicado de la investigación que se está hecho y por la protección que hay que hacer a la sociedad del patrimonio público que se está siendo objeto de investigación entonces esto es una medida provisional en donde cuando llega la medida definitiva y es que llega a ser sanción se envía al Consejo de Estado y allí es cuando interviene el Consejo de Estado en las decisiones no sé no sé si quedó clara la explicación Procuradora yo quiero que entonces ahí vamos es que la parte de la convencionalidad para nosotros es nueva pero venga Procuradora hablando de este tema precisamente de convencionalidad es decir de que nos pongamos a tono con lo que se determina en la convención interamericana y lo que se definió en ese fallo de la corte interamericana qué posibilidad de usted de que se concrete algo que aquí en la W sabemos que se habló entre la presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial la magistrada Magda y el presidente Gustavo Petro y es que esas funciones disciplinarias las asuma ese tribunal que finalmente está compuesto por jueces que eso es lo que pide la CIDH que es un tribunal que además pues sí está encargada hoy día de la disciplina a los miembros de la rama judicial pero pues podría ampliar sus funciones de repente darle un poquito más de trabajo a sus magistrados y de esa forma resolver el problema usted no cree que podría ser una salida interesante que la Comisión de Disciplina Judicial asuma eso Juan Pablo dos cosas una las decisiones en Colombia son las que expide la Corte Constitucional las decisiones de las temas internacionales y aquel sistema interamericano de la Corte Interamericana tienen que entrar por la vía del bloque de constitucionalidad y tienen que ser definidas por la Corte Constitucional aquí en Colombia nuestro sistema jurídico no aplica directamente unas decisiones de la Convención Americana o de la Corte Interamericana tienen que entrar al ordenamiento jurídico colombiano Corte Constitucional que determinará si esas decisiones de la Corte Interamericana se adecúan con el ordenamiento interno colombiano con su constitución y con el querer del constituyente correcto entonces la Corte Constitucional ya lo definió dos que el presidente no le gustó la decisión de la Corte Constitucional no puede ir a decir que va a aplicar la Corte Interamericana el presidente tiene que respetar el ordenamiento jurídico que tal que cada vez que al presidente no le guste una decisión de cualquier autoridad colombiana y del ordenamiento jurídico colombiano diga que no lo va a aplicar quiere o mande el mensaje del mal ejemplo de que no lo va a aplicar porque no le gustó cada vez que no le gusta el presidente algo va a decir que no lo respeta y no lo aplica y se va a otras decisiones internacionales que no han pasado por el tamiz de la Corte Constitucional no puede suceder por eso te digo que el ejemplo es pésimo dos la Corte Constitucional ya dijo que no podía hacer Colombia un juez penal que aquí tenía que haber una investigación disciplinaria también adicional a la investigación penal y ya dijo que podía ser un juez pero dijo que no era un juez disciplinario como la Comisión sino que ya la Corte Constitucional dijo que el juez adecuado era el Consejo de Estado imagínate por ejemplo que mañana o pasado digan cuando el Consejo de Estado que no es juez penal sanciona una pérdida de investidura a un congresista que lo ha hecho y eso es un tema disciplinario y entonces entonces va a terminar diciendo el presidente que tampoco acaten la destitución la orden de pérdida de investidura de un congresista porque no la emitió un juez penal sino un juez jurisdicción contencioso administrativa imaginemos también si la Comisión de Ética del Congreso sanciona a un congresista que no es un juez penal y el presidente dice que como la Corte Interamericana dice que solo un juez penal tampoco van a respetar lo que determina la Comisión de Ética del Congreso de la República o aún peor que me preocupa que hacia allá vayamos y la Comisión de la Cámara de Representantes de Acusaciones que no es un juez penal hace una acusación contra el señor presidente de la República para que el Senado diga si investiga o no o si lo destituye en última también va a decir el presidente de la República que la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes no es un juez penal que él solo acata la decisión de la sentencia de la Corte Interamericana y tampoco va a acatar alguna sanción que ni Dios lo quiera ojalá no porque somos una democracia fuerte y no quiero eso para el presidente tampoco la va a acatar es un tema muy duro porque la Corte Interamericana no se dio cuenta que en nuestro país por las graves situaciones de corrupción y la situación del año 89-90 en la Asamblea Nacional Constituyente se determinó que no es posible en Colombia que solo un juez penal sea el orientado a sancionar a un funcionario electo popularmente sino que tiene que haber más funcionarios porque en Colombia hay mucha corrupción y la ciudadanía está desesperada con la corrupción y por eso se pusieron múltiples funcionarios para que estén atendiendo la conducta de los funcionarios electos popularmente que ojo ojo con los ciudadanos son los que manejan el horario público y todos sabemos la problemática de los desvíos en el adecuado manejo del horario público por parte de funcionarios electos popularmente ese punto es muy importante pero le voy a hacer una pregunta final con lo que usted estaba diciendo que prima más en Colombia la constitución o la convención ayer el ministro Néstor Ozuna en su declaración dijo que tiene primacía la convención Naidú están desconociendo la rama judicial en Colombia todo entra por el bloque de constitucionalidad y aquí prima y eso lo dice el ordenamiento jurídico colombiano lo que decida la constitución guste o no los guste hay muchas decisiones judiciales que a mí no me gustan pero yo tengo que acatarlas porque respetan el ordenamiento jurídico la ciudadanía la gente es claro que lo que se decide con el ordenamiento jurídico colombiano hay que respetarlo y cualquier decisión internacional tiene que entrar y ser avalada por el ordenamiento jurídico interno y a eso lo determinó la corte constitucional pobres nosotros con unos funcionarios diciendo que no van a respetar la autonomía de la rama judicial porque hay una decisión internacional que dice todo lo contrario eso sería un caos y una locura y un desconocimiento de la democracia y un camino hacia la ruptura del Estado Social de Derecho colombiano usted con todos esos planteamientos que ha hecho al respecto piensa llevar a la comisión de acusaciones la denuncia por prevaricato contra el presidente Alberto yo sigo una mujer no controversial una mujer en donde la armonía tiene que ser lo que tiene un país como Colombia que está con temores y con incertidumbres y con angustias la procuradora no le interesa la confrontación la procuradora lo que le interesa es respetar el ordenamiento jurídico tengo que acatar el ordenamiento jurídico y ya cada cual la comisión en su vida o cualquier ciudadano determinará si hay lugar a ese tipo de investigaciones o de denuncias o de aperturas de oficios de algún incumplimiento no me interesa generar controversias yo lo que quiero decirle al país es que tenemos una democracia fuerte tenemos un Estado de Derecho en donde la Corte Constitucional hay que respetarla en donde la rama judicial y sus decisiones gusten o no nos gusten hay que respetarla y no es un buen mensaje el que está dando el Presidente de la República cuando dice que por encima del ordenamiento jurídico colombiano y de la tranquilidad y la tranquilidad las reglas colombianas va a acatar decisiones internacionales que ya son estudiadas y avaladas por el ordenamiento jurídico colombiano y si no le gusta tiene que acatarla aquí debemos dar los caprichos a un lado o los quereres a un lado y respetar que ninguno es autónomo del otro sino que una democracia hay varios poderes y a todos hay que respetarlos con otros eso es señora Procuradora con todo respeto porque el tema era solo este hay una noticia de última hora de la que me gustaría conocer su opinión hace exactamente once días a esta misma hora advertimos que la millonaria multa de ochocientos mil millones de pesos impuesta a Odebrecht que logró la Procuraduría es decir su propia oficina tras una acción popular por el escandaloso caso de corrupción podría quedar en manos de los bancos acreedores de dicho proyecto que también hicieron parte del consorcio como le parece Procuradora que hoy la noticia es la derrota en el Consejo de Estado de lo único que hemos podido hacer real fuerte contra Odebrecht que lo hizo la Procuraduría el Consejo de Estado tumba la multa la más importante que impuso la justicia en toda América Latina reconocida por los juristas del hemisferio en Sao Paulo en este momento hay fiesta de los señores corruptos de Odebrecht y nosotros sin la multa ¿a usted le cabe alguna instancia alguna apelación algún mecanismo para protestar contra esta injusticia de una acción de su propia Procuraduría? Julio sí ese fue un muy buen trabajo que hizo nuestro Procurador anterior que siempre se respetó y se avaló Fernando hizo una actuación muy buena de defensa del patrimonio colombiano como debe hacerlo y aquí viene otra vez el mismo tema es una decisión de la rama judicial en donde nosotros la respetamos la acatamos pero seguiremos ejerciendo la defensa dura desde nuestra institucionalidad desde nuestros procuradores delegados para tratar de lograr defenderla jurídicamente y que se cambie la decisión vamos a estar muy atentos porque estamos de acuerdo contigo en que fue en su momento una decisión muy importante en la Procuraduría y nosotros desde nuestra institucionalidad con nuestros procuradores seguiremos ejerciendo nuestro derecho de actuar en este proceso para tratar de defender esa decisión la decisión nuestra y no la del Consejo de Estado pero es una institucionalidad y hay que en principio respetarla y defender los instrumentos y las herramientas que el Estado jurídico y nuestro Estado de la República es legal señora procuradora es usted muy amable gracias por atendernos y créame que celebramos escucharla en la W gracias Julio un abrazo especial para todos